¿Cómo inscribir un nuevo componente en el registro de proveedores de energías renovables Sinti? Para comenzar, haga clic en Nuevo componente. En la siguiente pantalla, indique el tipo. Puede ser un insumo, un componente, una materia prima o un miceláneo nacional o importado. Ingrese el origen y seleccione de la lista desplegable el nombre, la marca y el modelo del material. En el caso de no encontrar la opción correcta, puede seleccionar la opción Otros y completar lo que corresponda. Luego, complete las características técnicas. La posición arancelaria. La cantidad por unidad de producto terminado y la unidad de medida utilizada. Para finalizar, haga clic en Guardar y continuar. En la siguiente pantalla, verá que el componente se encuentra inscripto y que la carga de datos fue exitosa. De ser necesario, puede editar o eliminar. En caso de querer registrar otro componente, haga clic en Nuevo componente y siga los pasos anteriores. Una vez finalizada la carga de todos los componentes del producto, deberá presionar el botón Cerrar informe de componentes. En la siguiente pantalla, podrá comprobar que la inscripción fue exitosa al ver una tilde en Componentes. Una vez finalizada la carga de todos los productos, con los componentes y procesos productivos, podrá pasar a la sección Compras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!